Noemí García, un fuerte aplauso para ella, Noemí. Muchas gracias, Francisco. Súper feliz, muy emocionada, agradecida, por supuesto, con Actips por todo lo que ha cambiado mi vida y que ahorita les voy a platicar un poquito. Gracias por esa bienvenida tan calurosa y cariño es mutuo y lo sabes. Y pues muy emocionados porque en Actips estuvimos viviendo unos momentos insólitos. Estamos de fiesta desde el mes pasado por el primer A16 que tenemos en Actips en toda Latinoamérica. Entonces, hemos estado festejando mucho, pero qué mejor manera de festejar que platicarles qué estamos festejando y por qué lo estamos festejando. Entonces, primero me quiero presentar. Yo soy Noemí García Álvarez. Vivo en Villahermosa, Tabasco. Actualmente estoy transmitiendo desde el bello Torreón, Coahuila. Es la primera vez que vengo. Así que feliz de estar por aquí. Y pues bueno, les platico qué es lo que todos queremos mejorar en nuestra vida. Tener mejor salud, tener siempre un mejor ingreso o un ingreso extra, pero por supuesto, el tiempo, el tiempo para estar con nuestra familia. De nada sirve tener salud si no tenemos con qué pagar las tarjetas, si no tenemos con qué pagar una hipoteca. Y de nada nos sirve tener salud y tener dinero si no vamos a poder compartirlo con la gente que más queremos. Entonces, esto es lo que este proyecto ha representado para muchos de nosotros. Y pues para mí te voy a platicar cómo ha sido mi camino. Yo estudié, bueno, ya decía Francisco, actuaría, tengo una maestría, estudié en la Universidad de las Américas en Puebla. Yo regresé a Tabasco porque me invitan a trabajar en gobierno del Estado y estaba yo muy feliz siendo esclava de alguien más. De verdad estaba yo feliz trabajando de nueve de la mañana a doce, una, dos de la mañana. Porque eso fue lo que a mí me enseñaron y muy probablemente tú estés pasando por algo similar o tú hayas pasado en tu vida por algo similar. A mí me enseñaron que yo tenía que prepararme, tenía que conseguir un trabajo seguro y trabajar hasta que yo tuviera 60, 65 años cuando pudiera jubilarme y entonces sí retirarme y empezar a disfrutar mi vida. No tenía que en el inter ir haciendo todo lo que me diera seguridad financiera. Parte de eso fue la decisión de la carrera que estudié. Ahí en trabajo, en mi trabajo, en gobierno, conocí a mi esposo, Freddy. Nos casamos, empezaron a llegar los niños y ya cuando tenía yo dos bebés de esta edad que tú estás viendo en tu pantalla, mi corazón se hacía chiquitito y ya no podía. Aunque me encantaba ser esclava porque yo creía que eso era lo normal, no eso era lo que teníamos que hacer todos para salir adelante y para tener una buena vida y para darle un buen futuro a nuestros hijos. La verdad es que a mí me partía el corazón tener que decidir entre mi trabajo y un buen ingreso o el tiempo para mis hijos. Y normalmente así es. Si tú quieres tener un buen ingreso, eres esclavo y dejas a un lado tu familia. Y si quieres estar con tu familia, entonces no puedes estar trabajando más, no puedes estar yendo a una oficina, no puedes estar todo el día dedicándole a tu negocio para que crezca. Porque nos enseñaron que el ojo del amo engorda el caballo. Entonces yo ya no podía más. Necesitaba yo encontrar algo más. Y es cuando llega mi comadre, mi amiga Lilia Sevilla, la madrina de mi hijo más pequeño, de Mauricio, y me dice, oye, vamos a hacer esto juntas. Vamos a hacer equipo. Las dos hemos construido muchas cosas juntas y en esto podemos hacerlo muy bien. En ese momento yo estaba buscando algo así, ¿no? Algo donde no tuviera yo que escoger. Y cuando yo analicé este proyecto dije, esto es lo que yo estaba buscando. Y no puedo creer que ni en la universidad, ni en la maestría, ni nunca nadie me hubiera contado que existen las redes de mercadeo. Yo no puedo creer que nadie me hubiera invitado, que nadie me hubiera dicho, hay otra forma de salir adelante y de tener mejores finanzas, y de tener tiempo con tu familia, y al mismo tiempo tener toda la salud que tú necesitas para ti, para tu familia. Entonces me acuerdo que hice numeritos, dije, esto está genial el apalancamiento. Bueno, ahorita te lo voy a platicar y bueno, desde hace tres años y medio que inicia Actips, yo doy un salto de fe y decido ser pionera de esta empresa. Porque yo creo que todos merecemos tener abundancia en esas tres cosas, salud, dinero y tiempo. Entonces, ¿qué vamos a platicar hoy? Primero que nada te voy a platicar de la tecnología epigenética que tenemos y cómo te puede ayudar a mejorar tu salud y la de tus seres queridos. Cómo vas a mejorar tus finanzas, pero también cómo tener más tiempo. Porque ya te decía yo, una sin otra no funciona. Yo te voy a enseñar cómo nosotros estamos teniendo las tres de la forma más honesta, más respetuosa y más ética. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito. ¿Cómo te sentías a los 20 años? ¿Te acuerdas? ¿Cómo dormías? ¿Podías comer cualquier cosa y no te sentías mal? ¿Tenías mucha energía? ¿Nada te preocupaba? ¿No existía tal cosa como dormichueco? ¿No? Y todo eso es gracias a algo que se llama NRF2, factor de regeneración nuclear número 2. Esto es que nuestras células tienen la habilidad de regenerarse todo el día y todos los días nuestras células se regeneran. La mala noticia es que a los 20 años nuestro cuerpo deja de hacer esa función. Por eso a los 20 años empieza a caer el rendimiento de nuestro cuerpo como seres humanos. Y no hay nadie que te pueda decir que lo va a parar, porque esto es parte del proceso normal, parte del sistema de envejecimiento que tiene nuestro cuerpo. Sin embargo, ¿a quién le gusta vivir con dolor? ¿A quién le gusta que le duelan las articulaciones? ¿A quién le gusta tener un sistema inmunológico débil? ¿A quién le gusta estar cada día engordando más? Y todo esto viene tanto del envejecimiento celular como de la inflamación crónica. ¿Por qué? Insisto, porque nuestro cuerpo ya no se está regenerando como cuando éramos niños. Y para cada uno de estos problemas, Actips encuentra la forma de llevarte una solución. Fíjate, los dueños de Actips se acercan con el doctor Joe McCord, anota ese nombre, agarra un papelito o en tu celular, anótalo. Doctor Joe McCord, es un científico muy reconocido en Estados Unidos. Le llaman, de hecho, el padre de los radicales libres porque él fue el que descubre esto. Y se tarda más de 50 años descubriendo cómo podemos activar el NRF2. Porque para mucha, para, nació una industria a raíz de esto, la industria de los antioxidantes, que seguramente ya escuchaste, donde tú te tomas un antioxidante y te dicen que eso mejora. Pero la realidad es que los antioxidantes no son suficientes. Incluso ni las cápsulas ni los alimentos antioxidantes son suficientes. Entonces el doctor McCord piensa, ¿por qué vamos a poner un parchecito? Si podemos activar nuevamente la regeneración de nuestras células. Y así es como nace el Genomex. El Genomex es el activador del NRF2 más potente que existe. Hay más de 18 mil estudios científicos que lo comprueban. ¿Qué es lo que tú vas a sentir? ¿Qué es lo que vas a experimentar tomándote una cápsula al día? Te va a optimizar tus genes. Ojo, no te va a cambiar tus genes. Eso no es posible. Lo que sí va a hacer es que todo lo que tú traes en tu carga genética, estoy segura que tú has escuchado esto. Porque cuando vas con un médico, lo primero que te pregunta es tu historial. ¿Qué han tenido tus papás? ¿Qué han tenido tus abuelos? ¿Qué han tenido tu familia? Bueno, todo eso tú también ya lo traes. Y eventualmente se puede desarrollar en tu cuerpo. Genomex lo que va a hacer es optimizar eso. Y que lo malo no se manifieste tan rápidamente en tu cuerpo. Va a tratar de detenerlo, de contenerlo. Va a revertir el envejecimiento. Pero ojo, a nivel celular, claro que nos encanta que lo revierta por fuera. Pero a nivel celular va a hacer que tus órganos no se estén enfermando tan rápidamente porque todo esto nos genera enfermedades terribles, terribles. ¿Cuáles dice la Organización Mundial de la Salud? Enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, insuficiencia renal, enfermedades del hígado, pulmonares, cáncer. Bien, todas estas enfermedades son causadas por el envejecimiento a nivel celular, por la inflamación crónica. Y ahí es donde nosotros entramos. Entonces, cuando tú te empiezas a tomar el Genomex, vas a sentir que tu cuerpo se desintoxica. Vas a empezar a ver cómo se contienen esas enfermedades crónico-degenerativas para tus familiares, los que tú conozcas que ya tengan diabetes, Parkinson, hipertensión, fibromialgia, artritis, no sé, cataratas, glaucoma. Cualquier enfermedad crónico-degenerativa que son más de 280, vas a ver cómo se empiezan a regenerar en tu cuerpo. Y como si tú todavía no las tienes, pero sabes que están en tu carga genética, las vas a alejar. Vas a hacer que no se te manifiesten. Eso es lo que todos estamos buscando. Un cuerpo que no duela, un cuerpo más sano, un cuerpo que funcione, que se regenere todo el tiempo como cuando éramos niños. Activa la producción de las tres enzimas antioxidantes que tiene nuestro cuerpo. Glutatión, superóxido dismutasa y catalasa. Son tres, ojo, yo te decía, ¿para qué vas a tomar una pastilla antioxidante si tu cuerpo es capaz de producir no una? Tres enzimas antioxidantes que ya tu cuerpo es capaz de producir de manera natural, pero que se ha apagado. Enciéndelo, enciende tu cuerpo, es mucho más natural, no tiene efectos secundarios, no se contrapone con nada. Y yo estoy segura que si tú quieres la salud para alguien de tu familia, se lo vas a recomendar. Otro producto que tenemos que me fascina es Optiment, es un desinflamatorio celular. Te va a ayudar a aumentar la movilidad y la flexibilidad de tus articulaciones. Si no hay inflamación, pues no vas a tener tantos dolores, tantas molestias. Y ojo, una inflamación crónica es un cáncer seguro. ¿De dónde viene la inflamación crónica? De la contaminación, de la galletita que te comiste, del pan, de cualquier cosa procesado, de cualquier azúcar refinada. Entonces, ¿qué crees? Hasta los bebés tienen inflamación, pero cuando la inflamación se desborda es cuando vienen las complicaciones serias. ¿Tú te acuerdas qué es el coronavirus? ¿Qué provoca el coronavirus en nuestro cuerpo? Una tormenta de inflamación. En dos, tres días, ¡fum! Todo se inflama por dentro de tu cuerpo. Se inflaman tus pulmones, por eso no puedes respirar. Se inflama el cerebro, por eso dejas de percibir los sentidos, algunos sentidos. Entonces, esto ha sido un boom desde el año pasado. Tenemos también LINK, que es especial para el funcionamiento del intestino. Ya sabes, colitis, gastritis, colon perezoso, síndrome del intestino irritable, que ayuda a mejorar las conexiones cerebrales, porque ya ahorita está comprobado científicamente que desde nuestro intestino se provoca la creación de neuronas. Entonces, va a mejorar toda la conexión neuronal y hormonal. Todas las personas que tengan temas neurológicos, que tengan temas hormonales, tema de depresión, ojo, ya hay estudios científicos de cómo el autismo es una consecuencia de un mal funcionamiento del intestino. Y también, si tú tienes un intestino sano, tu sistema inmunológico está sano, se va a notar en tu piel, te vas a defender mejor de los virus, de las bacterias, porque hoy se llama COVID-19, pero mañana sale otro y pasado sale otro. Entonces, necesitamos mejorar la concentración, mejorar las emociones, mejorar la parte hormonal y, por supuesto, el sistema inmunológico. Y mi nuevo, nuevo, nuevo favorito es AIRO. AIRO tiene tres beneficios. Uno, es termogénico, te ayuda a quemar la grasa acumulada. Ojo, no es un producto para bajar de peso. ¿Y por qué? Lo recalco mucho. Porque cuando quieres bajar de peso, no quieres que te baje el músculo, porque entonces quedas todo plácido, quedas... No, tú lo único que quieres que se vaya es la grasa. Y para eso está diseñado el AIRO. Para quemar la grasa, te da también electrolitos para que estés hidratado todo el tiempo. Y también es un energético. Si tú eres deportista, vas a notar mayor resistencia, mejor rendimiento. Si tú, al igual que yo, eres mamá de niños chiquitos, vas a estar más alerta, vas a estar más en actividad. O sea, van a estar a las 9.20 de la noche y vas a seguir con pila. O sea, estos son sus objetivos, los tres objetivos básicos. Pero, ¿qué crees? No para ahí. Además, tiene otra suplementación que a todos nos encanta. Vitaminas, B, C, E, ácido fólico, zinc, calcio, biotina, que nos encantan las mujeres para el pelo, la uña, la pestaña. ¿No? Estoy segura que conoces eso. O sea, las personas que han tenido COVID, ojo, les mandan precisamente la vitamina C, el zinc, el calcio, que lo tenemos en AIRO también. Y nos ayuda con la glucosa, con el control de triglicéridos, con la resistencia a la insulina. Entonces, imagínate, o sea, es guau, este producto no puedes dejar de probarlo. Y, por supuesto, la piel. La piel es el órgano más grande que tenemos, es nuestra carta de presentación. Nos encanta dar una buena imagen a todos, a todos. No solamente por belleza, sino por salud, por presencia, porque es lo primero que la gente ve de ti. Entonces, tenemos tres productos para la piel. Un barro exfoliante, que nos ayuda a eliminar células muertas. Una esencia tonificadora, que nos empareja el tono de la piel, nos cierra los poros, nos ayuda a que la piel no esté ni muy grasosa, ni muy reseca. Y un suero rejuvenecedor para arrugas y manchas. Entonces, entre los tres, vemos resultados desde la primera semana. No tienes que esperar mucho. Desde la primera semana de uso, tú estás viendo los resultados, porque nuestros productos tienen más de cinco ingredientes activos y todo es natural. Y Mora no tiene sulfatos, no tiene parabenos, no tiene gluten. Así que lo puede usar cualquier persona, de cualquier edad y de cualquier tipo de piel. Entonces, yo estoy segura que hasta ahorita tú ya viste todo, toda la tecnología que tenemos. Ya no hay más. Y estoy segura también que por tu mente pasaron varios nombres de personas que podrían beneficiarse si tú les compartes esto. Si tú les dices, oye, hay algo para que te sientas mejor, para que no te duele el cuello. Hay algo para que te reduzcan la insulina o para que no llegues a ser insulina. O para que controles tu presión arterial. Entonces, comparte esta información. Es increíble y yo estoy segura que tú la quieres probar ya. Pero, ¿por qué Actips? ¿Por qué escoger a Actips? ¿Por qué hacer este proyecto? De entrada, los dueños de Actips, que son Ryan Thompson y David Brown, los estás viendo en tu pantalla, tienen más de 25 años de experiencia haciendo empresas de redes de mercadeo. Y yo estoy segura que si tú quieres apostar en algo, si tú quieres iniciar un proyecto, lo vas a hacer con la gente que tiene experiencia. Lo vas a hacer con la gente que ha visto todo lo bueno, todo lo malo, y que evidentemente para su propia empresa ha tomado todo lo bueno. Entonces, tenemos tres años y medio ya en Actips. Con este liderazgo, insisto, con mucha experiencia, con una tecnología epigenética que funciona. Y como ya te decía, hay miles y miles de estudios científicos que nos respaldan, que publica el gobierno de Estados Unidos. Un corporativo increíble, con calidad humana, que siempre nos respalda, que siempre nos está echando porras, nos ayuda a ser mejores y a salir adelante. Actualmente estamos abiertos en cuatro países. En México, que fue el primer país donde Actips se lanza hace tres años y medio. Estamos también en Estados Unidos, Perú, Japón. Pero hay muchas personas, muchos grandes líderes de otros países que no están sentados esperando a que nosotros abramos su país. Que ellos están buscando la forma y con la ayuda de nosotros, los distribuidores y del corporativo, buscando la forma de llevar esta tecnología a otros países. Y ya tenemos grandes líderes y pioneros en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en muchos, muchos países. Entonces, si tú eres una de esas personas que tiene esta visión, no te esperes. No te esperes porque hay muchos que estamos corriendo acá afuera y que vamos a seguir y vamos a llegar a todas las esquinas del mundo. Y te quiero platicar algo que a mí me gustó mucho de Actips, que es que Actips no nos obliga a hacer recompras mensuales. Y te lo voy a repetir, Actips no nos obliga a que cada mes hagamos compras de miles y miles de pesos, de miles y miles de productos. ¿Por qué? Porque estamos sumamente seguros de la tecnología que tenemos y porque sabemos que vas a regresar a comprarlos porque quieres. A nadie le gusta que lo obliguen a comprar, pero a todos nos encanta comprar. Entonces, estamos tan seguros que estamos seguros que tú vas a regresar y además no vas a llevar uno, dos, sino cuatro o cinco. Así de seguros. Entonces, con un producto que tú tengas comprado, ya tu clave está activa y no tienes problema, pero pues también te vamos a plantear otras estrategias para que tú puedas crecer más rápido si es que tú así lo quieres. Ahora, la oportunidad de ser pionero, esa es una palomita que tú tienes que cubrir en cualquier negocio que vayas a emprender. Y esta gráfica es la gráfica de crecimiento de cualquier tipo de negocio. Está la parte inicial, que son los pioneros. Nadie te conoce. Tienes que abrir camino. La segunda etapa, que es el momentum, es donde la empresa crece, se desarrolla en todos los mercados. Y esto se llama momentum. Es donde la empresa crece el 80% de lo que va a crecer. El crecimiento de mercado, la explosión de mercados. Y la tercera etapa es la estabilidad. Que si bien la empresa todavía tiene crecimiento, este crecimiento es chiquitito. Porque como ya todo el mundo te conoce, como hay muchísimos distribuidores por todos lados, hay mucha competencia. Entonces, lo poco que puedes ganar está dado por la venta de un producto diferente. Por eso, de repente, a lo mejor tú puedes pensar que las redes de mercadeo se trata de salir a la calle a vender productos con un folleto. Pero hoy yo no te estoy planteando esto. Yo lo que te estoy planteando a ti es la oportunidad de ser pioneros. La oportunidad de que tú encuentres a personas que no solamente les fascina nuestra tecnología y que quieran cuidar su cuerpo y estar saludables, sino personas que, al igual que tú y yo, tengan esa visión de ser los primeros, de ser parte de esa explosión de mercado, de subirse a la ola y llevar esto a otro nivel. De verdad, hacer algo muy, muy grande. Para ser vendedor de productos está bien. Eso lo puedes hacer hoy, mañana, pasado y en 30 años. Pero ser pionero en nuestra industria y en nuestra empresa Actips, en México, Perú, Estados Unidos, Japón, China, Bolivia, Ecuador y todo lo demás que vamos a llegar, eso solo lo puedes hacer. Este es el momento que no puedes desperdiciar porque el tiempo no vuelve. Y tú te vas a acordar de esta presentación. Y tú puedes decir, fue el día que yo abrí los ojos y me di cuenta que tenía que hacer algo para lograr mis sueños. O también lo puedes recordar como el día en que tú viste la información y decidiste no hacer nada. Decidiste quedarte en el mismo lugar donde estás. Entonces, toma la decisión de dónde quieres estar. Ahora, cuando a mí me platican de esto, pues yo tenía muchas dudas. Yo nunca había hecho redes, yo nunca había hecho ventas, yo no sabía nada. Y tenía estas tres preguntas que son las que te quiero contestar hoy. ¿Cuánto invierto? ¿Cómo recupero la inversión? ¿Y cuánto puedo ganar? Yo quería saber si esto era real. Entonces, hay muchos paquetes con los que tú te puedes inscribir. Tú puedes ser cliente. Es decir, solamente consumir alguno de nuestros productos o puedes ser distribuidor. Es decir, comprar un paquete que te da derecho a ganar comisiones donde tú puedes recomendarle a la gente y tú puedes hacer un negocio infinito. Entonces, hay muchos paquetes, pero yo te voy a dar mi recomendación. Porque el paquete que a mí más me gusta es este. Es el kit epigenético completo. ¿Por qué me gusta? Porque tú compras dos Optiment, tres Link, dos Airo y dos productos de nuestra línea Mora. Pero Actips te regala un Optiment, tres Genomex, un Airo y otro producto de nuestra línea Mora. Con este paquete tú estás invirtiendo 12 mil pesos. Esto ya incluye el impuesto y el envío hasta tu casa, la inscripción como distribuidor. Pero tú de producto no estás recibiendo 12 mil pesos, que es lo que inviertes. Tú estás recibiendo 17 mil pesos en producto. Entonces, desde el primer momento tú ya estás generando una ganancia de 5 mil pesos. Y a mí me encantó también la oportunidad de poder hacer un negocio que es cero riesgo. Ojo, es un negocio cero riesgo. Cada peso que tú estás invirtiendo no solamente lo estás recuperando a los tres días en tu casa una vez que llegue a la paquetería, sino que ya estás teniendo automáticamente una ganancia de 300 dólares. ¿Por qué esto? Porque, bueno, tú de esta forma tú puedes quedarte con un producto de cada uno. Es muy importante que tú lo pruebes, que tú lo sientas, que tú veas lo que está haciendo en tu cuerpo para que tú lo puedas recomendar. Porque tú no vas a recomendar algo que no conoces. La gente te va a preguntar ¿tú qué has sentido? Entonces, tú te quedas con un producto de todo, pero tienes todo lo demás para vendérselo a tu familia, a tu vecino, a tus seres cercanos y ya recuperas tu inversión. ¿Cuánto te vas a tardar en esto? No sé, pues va a depender de ti. Un día, dos días, tres días, una semana. ¿Cuánto te puedes tardar en sacar esto? Pero insisto, esta es mi recomendación personal. Acércate de todos modos a la persona que te invitó a esta reunión para que te pueda decir sobre los otros paquetes que tenemos, el que se acerque a tu bolsillo, el que traiga los productos que tú quieres. Y yo te recomiendo que les preguntas por los paquetes de promoción que tenemos este mes, que son dos paquetes. Y ojo, eso se vencen hoy. La promoción se vence hoy. El Kit Fitness Genomex y el Kit Fitness Semora. Entonces, asegúrate de hablarle a la persona que te invitó para que te dé la información también de esos paquetes porque hoy es el último día que los puedes comprar y están buenísimos. Continúo. Tú ya invertiste. Tú lo puedes recuperar vendiendo estos productos, pero vamos a suponer que tú quieres quedarte con todo esto para tu familia. ¿Cómo lo vas a recuperar? En dinero, en líquido. Fíjate, cuando empieces a compartir esta información y empiezas a traer personas, Actives te va a pagar cuatro cosas. Inscripciones, recompras, avanzar de rango y venta global. Me voy a ir muy rápido. Inscripciones. Cada persona que tú traigas te va a pagar Actives 20% del paquete que traiga. Por ejemplo, si se inscriben, si te compran un paquete como el que te acabo de enseñar, el kit epigenético completo, cada persona que entre a Actives te va a pagar 2,000 pesos. 2,000 pesos por la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. No hay límite. Tú puedes traer a la cantidad de personas que tú quieras. No hay límite. Si tú traes a cinco personas en una semana, pues tú recibes 10,000 pesos. Así de sencillo. Desde la primera persona que tú inscribes, tú estás ganando dinero. Primero, no hay tiempo de espera. Tú lo haces esta semana y la próxima te pagan. Así de sencillo. Pero estas cinco personas, vamos a seguir con este ejemplo, que tienen la misma visión que tú, van a seguirlo compartiendo y van a traer a otras. Y de esas otras, tú también vas a ganar una comisión. No nada más ellos, también tú. 4 por ciento. Y así ellos van a seguir compartiendo con otros y con otros y con otros. Y entonces, durante cinco generaciones, cada vez que alguien entre a tu equipo, tú vas a ganar una comisión. ¿Qué tienes que hacer? Salir y preguntar, oye, ¿a quién conoces? Que sea bueno para los negocios, que sea bueno para las ventas, que quiera construir un negocio, que quiera ser pionero en esta industria. Preséntame a esas personas. Y entonces no solamente vas a ganar de lo que tú haces, si no van a ganar, vas a ganar de lo que hacen los demás. Esa es la magia de las redes, a diferencia de las ventas, que aquí hay apalancamiento. ¿Ok? Suma estos porcentajes y verás que son 42 por ciento por inscripciones. 42 por ciento nos paga Actives, y te insisto, nos paga semanal. Todos los viernes recibimos el pago de las personas que se inscribieron en la semana anterior. Es decir, si hoy, mañana, pasado, tú inscribes a alguien, en la próxima semana estás recibiendo tu primer cheque. Así de sencillo. Ahora, ya tienes este equipo, ya usaron sus productos, se les van a acabar, y van a estar tan felices, que ojo, y esto es lo que va a pasar, van a regresar el próximo mes, y te van a decir, dame más, porque me siento increíble, porque me siento súper bien, porque ya me bajaron la dosis del hipertensivo. Estas personas van a salir, te van a pedir que les vendas más, y aquí es donde viene la magia de los paquetes promocionales. ¿Qué son estos paquetes promocionales? Son paquetes donde tú compras tres, cuatro productos, y Actives te regala uno, dos, tres, dependiendo, ¿no? hay muchas opciones, y a eso me refería cuando te decía que Actives nos incentiva. Si tú compras mucho producto, Actives te regala mucho producto. No es obligatorio, pero te da la opción, ¿ok? Esto es una estrategia, nada más. Entonces, imagínate que esas cinco personas que tú trajiste, están comprando esos productos para su casa, y ellos trajeron a cinco más, ya son 25, y también ellos están comprando producto para su casa. Ojo, yo aquí no te estoy diciendo, que salgas a vender 40, solamente es lo que vas a usar en tu casa, ¿va? Y estos 25 hacen lo mismo, traen otros cinco, esto a ti te da un ingreso por recompras de 46 mil pesos mensuales, 2,300 dólares por mes. ¿Qué hiciste tú? Lo usaste, lo probaste, te encantó, saliste a contárselo a todo mundo, y esa gente hizo lo mismo. Y cada mes que ellos estén comprando, un Genomex, y que estén comprando un Lee, y que estén comprando un Airo, o que estén comprando un Emora, o cualquier producto que sea de su preferencia, cada vez que ellos lo usen, cada vez que ellos lo compren, tú vas a recibir una comisión. Entonces, ¿cómo te caerían a ti 46 mil pesos extras cada mes? Pausa incómoda, ¿verdad? O muy cómoda. Cierra tus ojos, ¿qué harías con 46 mil pesos extras cada mes? ¿Te alcanzaría para pagar la hipoteca? ¿Esa escuela que quieres para tus hijos? ¿Tu hijo que se vio a una universidad nueva? ¿Esa tableta que necesita tu hijo de la primaria para comprar, para entrar a sus clases? ¿Qué harías tú con este extra? Y no te estás hablando que tú tienes que ir y salir y buscar a 150 personas. No. Encuentra a la gente correcta. Pero este bono es el que te va a jubilar. ¿Ok? Este bono es el que tú estés o no estés, o estés donde estés, tú lo vas a recibir porque hay gente abajo de ti que lo está consumiendo. Es un grupo de gente que lo sigue consumiendo y que tú sigues ganando por ellos hoy y el próximo mes, y el próximo mes, y dentro de 10 años y dentro de 20 y por siempre. Y lo mejor es que se lo puedes heredar a tus hijos. ¿Cuánto te vas a tardar en construir esta organización? Una vez más depende de ti. ¿Te puedes tardar un mes, tres meses o tres años? No importa. ¿Pero cuál es tu otra opción? ¿De qué otra forma tú puedes obtener estos 46 mil pesos mensuales? Piénsalo. ¿Qué otra cosa tendrías que hacer para llegar a eso? Porque cuando yo me hice esa pregunta, la respuesta era seguir siendo esclava en una oficina. seguir trabajando de 9 de la mañana a 1 de la mañana todos los días sin ver a mis hijos, sin tener vacaciones, sin tener horarios, sin nada. Dejando mi vida y mi salud y mi familia ahí. Y yo ya no quería hacer eso. Entonces, ¿cuál es tu otra alternativa? Porque aquí ya viste que no tienes nada que perder. Pero si ganas, ya te jubilaste. 3, 4, 5 años, no 40 años de trabajo. ¿Vale? Ahora, ¿qué otra cosa? Tenemos 16 rangos en la empresa. Cuando avanzamos de rango, Actives nos va dando unos incentivos para que todos vayamos subiendo. En el rango A2 nos regalan dos productos. En el rango A4, 250 dólares. A 6, 500. A 8,000 dólares. A 10, 2,500 dólares. O 50,000 pesos. Digo, súmale, son 85,000 pesos. Más de 4,500 dólares. Pero el bueno y el que todos estamos celebrando hoy es el bono que ganas en el rango A16. Cuando llegas al rango top de Actives, el presidente de la empresa, Ryan Thompson, literal llega, toca la puerta de tu casa y te da un bono extra por 100,000 dólares o 2,000,000 pesos. Y eso es lo que estamos celebrando esta semana. Que hace dos días tuvimos al primer mexicano, al primer latinoamericano que llegó al rango A16 y que tuvimos el honor a algunas personas de acompañar al presidente a llevar ese cheque a su casa. Y no les puedo decir la felicidad, no solamente de los que lo recibieron, sino de su equipo. La felicidad de todas las personas que se dieron cuenta que no importa quién eres, ni de dónde vengas, ni tu edad, ni tu sexo, ni tu preparación o tu falta de preparación, no importa. Si tú tienes ganas de salir adelante, lo puedes lograr. Y eso es lo que estamos celebrando ahora. Y bueno, para concluir con los fondos globales, a partir del rango 6, que son los rangos intermedios, Actives te da la oportunidad de ser accionista de la empresa. ¿Cómo? De cada producto que se vende en el mundo, cada frasco, cada bote, cada todo, el 8% se toma y se deposita en este fondo global. Y al final de mes, este fondo global se reparte entre los rangos A6 y A16. Rangos intermedios y avanzados. Ojo, no es solo para los rangos altos, ¿eh? Desde los intermedios, tienes la opción de cobrar comisión de venta de cada producto del mundo. De México, de Perú, de Panamá, de Argentina, de República Dominicana, de Colombia, de donde quieras. Cada vez que le vende un producto, tú estás ganando una comisión. Yo me voy a dormir hoy y en Japón venden un Genomex y yo estoy resumiendo una comisión. Pero si además tú eres corredor y llegas al A11 en tu primer año, entras a otro fondo del 1%. Y cuando lleguemos al A16, solo para los rangos A16 hay otro fondo del 1%. Este rango, este último bono, solo lo reciben hoy dos personas. Entonces, imagínate cuánto es. ¡Súbele! Nada más aquí en los fondos, Actives nos está repartiendo el 10% de cada peso que se vende. Más las recompras, que es 41%, ya va 51%. Más los avances de rango, más los incentivos, más... Actives nos reparte entre el 53% y 54% de cada producto que se vende en el mundo. Y si tú alguna vez has hecho negocios o tienes negocios o has sido administrador de un negocio, tú sabes que nadie, nadie te reparte ese porcentaje. Así que tómalo en cuenta. Y cuando te inscribes, ¿qué recibes a cambio? Un equipo que te lleva de la mano y te enseña el camino para que tú construyas tu negocio. Porque el negocio es tuyo, no del que te invitó, no del que viene abajo de ti, del tuyo. Este equipo que te acompaña a que tú aprendas a hacer tu negocio. Un sistema de capacitación gratuita de parte de tu líder, de parte de la empresa. Una oficina virtual completamente gratuita desde donde puedes monitorear todo y mandar producto a cualquier parte del mundo. Una app que bajas en tu celular y que es como tu biblioteca, porque ahí viene todo. Capacitación, videos, fichas técnicas, entrenamientos, todo. Un sistema, bueno, una página web. Para que ya ni siquiera tengas que programar tu propia página web, Actips ya te la dan lista con tu nombre, punto. Incentivos, viajes incentivos cada año, Club 500. Es que si tú ingresas a 10 personas en tus primeros 3 meses, te pagan un bono adicional donde tú escoges si quieres un iPad o 500 dólares. A partir del rango A12, te empiezan a pagar tu vehículo con la condición de que sea nuevo y de lujo. Esa es la única condición. Entonces, no hay forma de decir lo que no. Entonces, vamos a recapitular. ¿Qué tenemos en Actips? Una tecnología de reemplazo. La industria que viene a reemplazar la industria de los antioxidantes porque tenemos productos epigenéticos que hacen que tu cuerpo funcione de forma óptima. De forma lo más natural y óptima posible. Una empresa con toda la experiencia en la industria, con todo el apoyo para ser líder, la oportunidad de ser pionero en tu ciudad, en tu estado, en tu país, en el mundo. Y un plan de compensación que te reparte más del 53% de cada peso que entra. ¿Cómo lo hice yo? Con mucho miedo. Mucho miedo. Porque no se trata de que no tengas miedo, se trata de que lo hagas con todo y miedo. Era mucho más grande y hasta la fecha yo creo que es más grande mi visión que el miedo. Y hoy te quiero decir que gracias a Actips yo puedo estar todos los días con mis hijos y puedo estar todos los días con mi familia y puedo estar hoy de gira por el norte y de todos modos me está llegando mi cheque donde puedo estar trabajando con equipos de todas partes, que no solo es mi equipo, es toda la familia Actips. Hoy tengo la visión de que así como Actips me ha permitido tener mejores ingresos y mejor tiempo para mis hijos y mejor salud para mi familia, mi papá, un sobreviviente de COVID, a pesar de todo, gracias a nuestra tecnología. Cuando no le daban ni que pasara la noche, mi papá tiene cero secuelas, cero. Su neumólogo no lo puede creer. Y yo quiero que esto lo viva cualquier persona. Que sepas que no necesitas ser médico ni ser experto en ventas, que no necesitas tener una preparación. Lo único que necesitas es tener las ganas, es probarlo, es ser producto del producto, es compartirlo con los demás y ayudar a que otros puedan tener lo mismo que tienes tú. Es un gran esfuerzo, pero la recompensa es incluso mayor. Así que el siguiente paso es que empieces, háblale a la persona que te invitó, acuérdate de preguntarle por los paquetes Fitness Genomex y Fitness Demora, que hoy se vencen, hoy es el último día. Y pues, ¿qué te digo? Nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia o construir un nuevo sueño. No dejes en manos de otros tu futuro, tu salud y la de tu familia. Muchas gracias. 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 Gracias.